Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz Porque esta puerta del río le apuñalaron el sol Porque esta puerta del río, país, me apuñalaron el sol Hay país, 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 hay país, país, país No soy de muchas palabras, ya no hay poco que contar Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar Y después cuando yo canto, yo me lo llamo en protesta ¿Cómo contar lo que pasa? Con mi gente y su tristeza ¿Cómo cantar lo que pasa, país? Con mi gente y su pobreza Hay país, país, país Hay país, país, país Para ver eso ahí, totalmente Y a mi patria la fundaron A golpes y cachetazos Cuántas voces se callaron A machete y a balazos Pero cuántas voces se callaron, país A machete y a balazos A machete y a balazos Hay país, país, país Hay país, país, país Y dale, país, país, país No me aflojes, país, país, país Hay país, hay país Hay país, hay país País País, País, País Ay, 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 País País